y acá tenemos el mirador el mirador la verdad que está espectacular 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 para sentarse acá tranquilazo el interior está mucho más pensado para ser disfrutado que la capital del país siempre hay lugarcitos para descansar para comer para reunirse con la familia baños públicos por todos lados pero por todos lados los cinco minutos para comer para comer para comer para comer